Tembló duro en Colombia. El sismo tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, por lo que pudo sentirse en varias partes del país, incluso lejos del epicentro. En las últimas horas se registró un sismo de magnitud 4,2 en el vecino país de Venezuela, según informó el Servicio Geológico Colombiano, en su cuenta de X. El movimiento telúrico se sintió en Valledupar, La Jagua de Ibérico y otros municipios del departamento del Cesar y La Guajira. El sismo tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, pero por el momento se han registrado algunos daños materiales. El día anterior fue especialmente movido en materia sísmica en el país, con varios temblores de baja intensidad. Sin embargo, ninguno fue tan fuerte como el del día de hoy. Pero, ¿qué será en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan, y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las plagas tectónicas suramericana Nazca y Caribe, y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos, lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trate de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de sensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar a lo posible el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.